Mi vida es de la ofrezco, canta vuelve lavado, y como un buen soldado Dios me la quiero dar. Viva México, Viva América, por tierra bendita de Dios. Viva México, Viva América, por tierra bendita de Dios. Soy puro mexicana, y nunca me he arrancado, y quieren informarse que la historia les dirá. Yo me he dicho en saliente, y nunca se ha arrancado, viva la memoria, y ahí también se ha acertado. Viva México, Viva América, por tierra bendita de Dios. Viva México, Viva América, por tierra bendita de Dios. Viva México, Viva América, por tierra bendita de Dios.